Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, Rosana, hoy hay muchísimo material, pero bueno, está recién llegada Isabel Sansebastián, Cristian Campos, Ana Sambual, bienvenidos. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Es que hay tantas cosas, tú ya sabes que yo iba por Cataluña por el numerito de los empresarios catalanes que todos y muchos hemos aplaudido. Pero es que yo no sabía que, me lo acaba de decir Ana Sambual, que el del círculo ecuestre, el organizador, como diría Anson, se acollonó totalmente, se acollonó por completo. Estaba al lado de Tomé en la tribuna. Sí, y se asustó. Y entonces, después de oír al empresario alemán, dijo, bueno, bueno, esto es una opinión particular, no es una opinión institucional, no es del círculo, no quiere decir que la compartamos todos. Rápidamente puntualizó. Cobardeando en tablas. Sí, y es curioso que lo hiciera, pues no tenía necesidad de hacerlo, después de los aplausos de la sala que de alguna manera refrendaban, bueno, sin de alguna manera que refrendaban lo que el empresario alemán acaba de decir. Cristian, yo de verdad, lo digo sinceramente, aparte de que detesto el separatismo catalán, porque es el origen de todos los separatismos y además es el gran colaborador del terrorismo separatista vasco, lo fue siempre, de todos los terrorismos comunistas separatistas, el gallego, el canario, el valenciano, el balear, por supuesto el catalán, y naturalmente el vasco y el navarro. O sea, pero yo no recuerdo que dos empresarios se hayan levantado, ante ningún presidente de la Generalidad ni presidente del Parlamento Regional, jamás a decirle lo que le dijeron ayer a este tío. Y es que me reafirmo en lo que dije la semana pasada, y que es que a Cataluña si la de salvar a alguien la salvarán los extranjeros, porque han de venir empresarios alemanes a decirle a Roger Durren, pues lo que piensa, en fin, una buena parte de los catalanes, en fin, racionales, y la líder de la oposición es Inés Arrimadas, que es una mujer que no tiene los complejos que sí que tienen, y Zeta o Xavier Duménec y tal, que son gente educada en Cataluña y que tienen los complejos de mal catalán, etc. Recuerdo que nos lo dijiste la semana pasada, y efectivamente cuando oía el discurso de Inés el otro, y digo, tienes razón, no ha pasado por lo que llama Boadella la doma, la doma escolar del charneo, especialmente el andaluz, que es la que le tiene más manía. Y como no ha pasado por la doma, como le llevaron la contraria, y además lleva los papeles, no los mira, les mira los ojos, mira la Marta Rovira, ¿qué? 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 Y dice, bueno, es que los destruzó, los trituró, los amniquiló, pero por la falta de complejos, pero los empresarios catalanes, yo decía antes, han colaborado tanto y han trincado tanto de los privilegios del separatismo, que es que han sido, desde el principio siempre han sido criados de la corrupción, pero ¿qué era más corrupto? ¿Rodes en el puente aéreo o Puyol en la Generalidad? Eran igual, eran lo mismo. Es que ha habido demasiada subvención en Cataluña, es que ha sido una economía totalmente intervenida, de los medios de comunicación, las empresas, las contratas, las concesiones, todo ha estado absolutamente intervenido por el gobierno de la Generalidad, y eso ha creado una clase empresarial absolutamente dócil y sumisa al poder, fuese quien fuese el poder, y eso es corrupción. En todas las comunidades. Es propio el régimen de comunidades autónomas, cuando son ellas las que tienen la última palabra, la licitación de una obra, tú sí te das cuenta, cuando se hace la adjudicación, puede ir una empresa grande, porque es la que tiene los conocimientos de ingeniería suficientes para adjudicarse la obra, pero siempre va en UTE, en Unión Temporal de Empresas, con una local, o con varias locales, porque hay que cuidar al rebaño propio. El tema de los medios de comunicación, de la lengua, esos pesebres de la lengua, los medios de comunicación, son enormes, gigantescos, y lo que es un problema generalizado, efectivamente, de un país con tantas administraciones, ya se convierte en un pozo de corrupción endémica, y eso es lo que es Cataluña. Isabel, antes me decías que yo no lo sabía, porque yo no tengo Twitter, ni Facebook, ni estas cosas. Va a ser muy entretenido. Bueno, sí, pero es que yo estoy haciendo libracos esos de mil páginas sobre el comunismo, y estoy atareado leyendo a Hegel, qué culpa tengo yo. Cada uno elige en la vida sus opciones. Yo prefiero ver Sálvame o una película que luego Twitter, pero no lo tengo. Pero es verdad que, por ejemplo, Cayetana es muy activo. Ayer tuvimos aquí un debate muy bueno, la verdad, muy bueno de nivel, un debate. Es decir, no un gallinero y tal, no, en fin, no era al rojo vivo y al azul muerto, no. O sea, con Cayetana, con Marisol, Hernández, con Vieto Ruido sobre esta cuestión, por el manifiesto que habían sacado una serie de mujeres, bueno, alguien simbólicamente tan importante en la historia de la derecha española, como María San Gil, pero además María Elvira Rocabarea, Cayetana Álvarez de Toledo, Cristina Lozada, científicas importantes, periodistas muy conocidas como Ana Grau, etcétera, que han firmado un manifiesto impecable. Dicen, no somos víctimas y además no admitimos que desde una ideología totalitaria se pretenda dirigir el movimiento de las mujeres. Bueno, inmediatamente a Cayetana le saltaron al pescuezo. Efectivamente, es que te contaba que Cayetana colgó, hace un par de días colgó un tuit en el que dice la huelga feminista me parece un disparate y enlaza un artículo, no sé exactamente si es este manifiesto o un artículo que haya escrito, no lo sé, me parece que es el manifiesto. A lo cual Julia Otero, nuestra insigne colega, le contesta, entre comillas, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los oprimidos. Cierra comillas, Simón de Beauvoir. Y a mí la cosa me llamó especialmente la atención y le contesté, ¿esto vale también para el opresor de la libertad de expresión y los oprimidos que sufren sus vetos? Tú sabes a qué me refiero. Lo digo porque Julia Otero, hace años cuando se cerró ABC.radio, me ofreció un trabajo en su programa, en su tertulia. Me lo ofreció en firme y llegamos incluso a ponernos de acuerdo en una fecha de arranque. Y tres días antes de esa fecha de arranque me llamó para decirme que la cadena me había vetado y que en consecuencia su oferta ya no estaba en pie y que ella seguiría luchando por mi derecho a la libertad en su cadena. Pero no iba a poner en peligro. Y hasta hoy. ¿Y quién era la cadena? ¿Cómo se llamaba entonces la cadena? Onda Cero. La misma que ahora. González Ferrari. González Ferrari. González Ferrari, uno de los siervos de Aznar. Efectivamente. Él tiene de la época de Rodríguez. Bueno, de Aznar y de Polanco, porque cuando yo empecé... Siempre, no, siervos siempre. Cuando yo empecé en la SER partiéndome las narices, defendiendo a la derecha en época del gobierno de Felipe González, él era director general de informativos de la cadena SER y obedecía fielmente las consignas. O sea, que él... ¿De dónde le ponga? Hay que agradecerle una cosa a González Ferrari. Cuando Luis de Lomo se fue de la COPE, digo, cuando la COPE fue la COPE, ahora ya, pues, es la tumba donde Osoro pone ahí unas cosas y Carlos, pues, se divierte un poco porque Carlos es simpático y tal. Pero, en fin, consiguió... Es un caso único en la historia de la radio. Ni siquiera cuando me fui yo de la COPE que aquello se hundió y perdió como el 45% en una sola medición y es del EGM, que es suyo, que es de la SER. Pero Ferrari consiguió bajar a menos de la mitad en una sola audición. Es la negación de la comunicación. O sea, es el tío más inútil que ha estado delante de un micrófono dirigiendo un programa. Oye, siempre se las ha arreglado para estar en los grandes despachos, en los grandes sueldos. Es gente que pasillea, que tiene un don como las culebras, que hace así. Pero que a la hora de la censura son implacables. ¿Y a quién censuran? Pues en todo esto cabe a Isabel. Pero mañana podías ser tú, o yo, o Elot, o Julia Otero. Pero que Julia Otero, que ejecuta ese tipo de vetos y que se hace cómplice de ese tipo de opresores, le dé lecciones de libertad y de valentía a Cayetana Álvarez de Toledo, pues, francamente, secunda la huelga o haz lo que quieras, pero déjanos en paz a las que tenemos. Ese debate en Twitter estuvo muy entretenido, porque hoy lo cuenta en El Mundo, Santiago González. Y, claro, le recuerdan que Simón de Beauvoir le llevaba a sus alumnas a Sartre a la cama. Y las que no se llevaba, las que no se llevaba a ella, menores. Pero, por cierto, que eso, en punto de abuso sexual, también mujeres, abusar de mujeres, está mal, ¿eh? Pero es que Simón de Beauvoir fue la que, con el siniestro de Jean Paul Sartre, al que, por cierto, reindicaba el otro día Alice Briand, en un artículo sobre Vargas Llosa en el que le reprocha que el pobre es semi-analfabeto. No ha leído nada de marxismo, no sabe nada de liberalismo, pero tiene que sentar cátedra. Es Alice Briand, es el gran sultán de Prisa, o sea, de Soraya. Bien. Y entonces, saca un libro de Vargas Llosa sobre los que han sido sus referentes intelectuales liberales para salir de la ciénaga marxista. Y va, y le reprocha que critique mucho a Sartre. Vamos a ver, esto ya más vale para Julia Otero. Hay una foto, creo que sale en mi libro del comunismo, en que están Sartre y Simón de Beauvoir prácticamente arrodillados ante el Che Guevara en el momento en que el Che Guevara, que acaba de hundir la moneda cubana, va a crear las UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que son los campos de concentración para homosexuales en Cuba. Primer caso en la historia, con un letrero que ponía el trabajo será hombres, recordando lo que había a la entrada de Auschwitz. El trabajo será libres, el trabajo será hombres, porque era un macho, era un imbécil, siniestro y un asesino. Es decir, que el opresor Che Guevara, el asesino de la cabaña, el hundidor de la economía cubana, el que destruyó la agricultura cubana, el que mandó a todos los homosexuales de Cuba a campos de concentración y muchos murieron o se suicidaron, tuvo ayuda en Simón de Beauvoir y, por supuesto, en Jean-Paul Sartre. Que parió esa frase tan bonita de el que no es comunista es un perro. Sí, bueno, ese fue el marido, ella lo repetía. No, no, él, él, digo, Sartre fue, Jean-Paul Sartre fue el que creó esa frase tan bonita de que no es un comunista es un perro. Y de estas todas, es decir, para opresión la de los países comunistas, para siervos del comunismo ratas como Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir. Pero el manifiesto de la huelga feminista de mañana sostiene que el heteropatriarcado es solo capitalista, que en los países comunistas no hay heteropatriarcado, esos son muy igualitarios y muy feministas. No hay más que ver a los Castro, sí, sí, no hay más que ver al China, y al Comunista, no, no hay más que ver a Putin, y al PQ, no hay más que ver al Che. El Comité Central del Partido Comunista es sino todo mujeres. No hay más que ver a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Exactamente. nadie va más de chulo que ellos hace muchos años en la política española. Bueno, de esto se sigue hablando mucho en la prensa, mañana seguro, probablemente ya el viernes o el sábado se dejará de hablar, como el movimiento Mitú dentro de unos meses. Bueno, el caso es que hoy Sandra León en el diario El País me llama la atención porque siempre que queremos apoyar una idea, recurrimos a determinados estudios a los que muchas veces no todos conocemos o no tenemos acceso a ellos o los desconocemos. Dice, y habla de la menor propensión de las mujeres a preguntar en clase o en asambleas o en reuniones o en lugares es una fuente sutil pero importante de desigualdad de género. Según el estudio, según el estudio, es el estereotipo, el estudio que ya dice que existe, el estudio es el estereotipo de los roles de género donde la asertividad está ligada a lo masculino. O sea, hasta este punto hemos llegado el día de hoy en la prensa donde dicen que las mujeres... Bueno, tú te puedes basar en datos científicos, en encuestas del Ministerio de Empleo en el que quieras. No sé si por ser mujer o periodista voy a dar las aulas a ver si las niñas me van a dar la mano. Entonces, no sé, a lo mejor... No, yo le voy a recomendar un libro que no es un estudio, es un libro basado en la experiencia de una de las importantes novelistas, se llama La función delta y trata, Rosa Montero, de las zahurdas de Cebrián porque Alí Cebrián en ese periódico islamista donde publicaba Tariq Ramadán ahora en la cárcel por dos violaciones claras, cuyo hermano además está en la cárcel también y perseguido en todo el mundo por terrorismo islámico era el invitado especial de la fundación Atman que dirigía Cebrián aunque a nombre de su entonces señora Teresa Aranda. Ella escribe en el periódico de Tariq Ramadán de Alí Cebrián que hace tres días publicó un artículo de un sujeto de la Universidad de Sevilla que niega la reconquista y se llama cuando éramos árabes yo no sé cuando él pudo ser árabe en una por metempsicosis es decir en una vida anterior se reencarnó en moro o sea pero cómo vas a ser árabe si eres profesor de la Universidad de Sevilla y la melibranquio de Susana Díaz pero cómo vas a ser árabe o sea que toda Europa cuando crea el Camino de Santiago estaba equivocada sobre eso estoy escribiendo yo en la que se enfrentan los musulmanes contra los francos porque con Asturias no podían aquello no se podía pasar pero ellos ven que por el País Vasco es más llano y se plantan en Poitiers y allí los derrotan afortunadamente los cristianos franceses bueno Carlos Martel y Martillo que así le llamaban en España por simpatía pero no fue un error fue una pelea de taberna discutían por Le Bon Bon y dice pero vamos a ver o sea que la batalla de las navas de Tolosa con los todos los reyes cristianos atacando los almorávides llamados por los musulmanes que ya no podían con los cristianos y vienen los islamistas todos con sus capas negras porque iban de negro de la cabeza a los pies y encadenados los esclavos más negros todavía porque eran además del centro de África con cadenas que están en el escudo de Navarra porque asaltaron rodeaban la tienda del amo de Miramamolín que en realidad no se llamaba Miramamolín se llamaba José Gómez pero la historiografía cristiana y malvada eso dice Alice Bream porque lo ha publicado en el país eso es que le da crédito eso no existió el 1212 que nos hemos aprendido porque mira esto hasta un podemita lo aprendería 1212 1212 es el año de las navas de Tolosa cuando todos los reyes cristianos ya derrotan a los fundamentalistas islámicos que traen y ya a partir de ahí era cuestión de tiempo dice que Fernando III el santo conquistó Sevilla con musulmanes vamos a ver primero eso es mentira segundo Sevilla fíjate que se pintaba los musulmanes que la reparte el hijo de Fernando III Alfonso X el sabio que no era sabio era tonto porque no era moro era tonto pero conquistó bastantes cosas a lo mejor también era moro vete a saber y no lo hemos descubierto todavía a lo mejor se llamaba Alifons Alifons bueno pues reparte Sevilla y está repartida y es el que crea el nodo el símbolo de la ciudad que es tan bonito y tal todo eso lo hace Alfonso X el se reparte en cuarteles como se decía en barrios y crea una zona para los comerciantes sobre todo los genoveses lombardos etcétera los grandes prestamistas porque Sevilla era un gran centro comercial y los demás por supuesto para los que vienen a repoblar que son cristianos este puñetero tío en Sevilla lo que no quedó es un moro porque se fueron al reino de Granada o sea pero vamos a ver de qué habla este majadero bueno publicado en el país esta misma semana la civilización islámica es la que más mujeres oprime en el mundo no hay en ese panfletucho de las podemitarras no hay ni una referencia al islam porque son socios de los comunistas en todo el mundo y porque Pablo Iglesias se está cobrando de Teherán y porque el velo islámico que se impone a las mujeres es una seña de identidad cultural mientras que si una señora en occidente libremente decide ponerse una minifalda y enseñar las piernas porque le da la gana enseñar las piernas entonces es una utilización corporal y una cosificación de la mujer salvo que sea Cristina Pedroche efectivamente el día noche vieja eso no ella no y además ella se puede permitir la brecha salarial con chicote exactamente yo he cometido el error de leerme el manifiesto por profesionalidad y he sobrevivido a la sintaxis y a la gramática no es fácil y en el manifiesto hay de todo menos feminismo hay críticas al capitalismo hay críticas a la medicalización hay una disquisición sobre las guerras exacto no están enfermas hay hasta críticas a la mujer sobre todo sobre todo y en la versión catalana del manifiesto porque hay las versiones autonómicas del manifiesto piden el fin del 155 la liberación de los presos que dices que tendrá que ver el golpe de estado independentista con el feminismo pues por lo bisturio el John Kedash no tiene ninguna coherencia interna es que dice una cosa de la contraria si se expone a ti no es terrible yo lo que pido es que salga Tania yo quiero que salga Tania o sea el burka de estuco que le ha puesto Irene me parece tan injusto dice es que no se nos va a visibilizar ¿quieres que se te visibilice? que salga la gran tapada de Podemos con descansa que también está escondida también hay mujer que abre la boca al gallinero otro día echarle la bronca a Inés Arrimadas por decir guardería en vez de escuela infantil eso es el gran papel protagonista es el gran papel protagonista de Tania Sánchez ¿Tania Sánchez? ¿Tania? claro claro le dio la plana Inés Arrimadas hablar de guardería era de que los niños había que guardarlos y era educación había que educarlos guardería es despectivo ella los va a educar pero detrás de la columna ese es el titular de Tania este año y entonces el niño si lo tuviera le dirá mamá ¿y tú por qué te dejas encerrar detrás de una columna? ¿tú por qué quién te por qué no te rebelas? ¿por qué te guardan detrás de una columna? ¿por qué te guardan detrás de una columna? a mí no me pueden guardar mamá ¿quién ha sido? ¿quién ha sido el hombre malo? o la mujer mala esos esos dirá bueno hoy si me permites Federico con la Celso lo podemos enviar a Tejerina a Cifuentes y a Báñez que también que bochorno otra vez ayer don cobardiano o sea es que no se puede ser más cobarde además no sabía nada no se había enterado tampoco pero es que puedo decir una cosa de la contraria porque han perdido todo la ideología el partido está vacío de referencias entonces pueden decir una cosa de la contraria de hecho Soraya mandó dos argumentarios distintos no sé en qué medio lo he leído hoy con dos días de diferencia en el primero totalmente contrario a la huelga en la línea normal de lo que piensa de lo que habían dicho Tejerina Cifuentes desde cuando un empleado público decía Cifuentes muy bien un servidor público como que huelga huelga cuando los pagan todos de ninguna de las maneras y la otra dice yo huelga a la japonesa a trabajar que es lo que tenemos que hacer muchas veces y eso es verdad trabajar más para demostrar lo mismo que el hombre eso es verdad pero por eso hay gente que vale como Tejerina que está ahí bueno pues sale don cobardiano porque han cambiado el argumentario Soraya se arredró porque Maroto el de Pelillo Salamar por lo visto ha dado la orden de que no seamos friendly ¿cómo que friendly? seamos rosas ¿pero cómo que rosas? pero vamos a ver que esto es una convocatoria comunista contra la libertad de las mujeres ¡ay! y va Mariano que le ha llegado el segundo argumentario no el primero y dice es que es maravilloso dice eso no me reconozco en eso que han dicho algunas de PP o no o no o no lo han dicho sí bueno pues un hombre con criterio sólido firme y cobardeando en tablas en mansazos en largos un colacel para ellas si te parece para las ministras del gobierno bueno uno o dos sobrecitos al día suficiente dos le van a hacer falta dos dos bueno y todo lo necesario para evitar el envejecimiento para farmacia mundo natural Federico bueno para Ana Pastor me too y para me too de la Vega Vogue no porque ya verás cuando Ana Pastor descubre a Monereo que es es un hombre Monereo es un hombre es el que ha convertido a de la Vega Vogue en su nieta ajá como coja a Ana Pastor la convierte en Inés Arrimadas bueno tanto no tanto no tanto no pero lo mismo en una pedroche vete tú a saber o sea Monereo hace milagros sí no ha llegado a los milagros de Juan Peñas que creó al Zapataque ese es el milagro máximo pero después de ese el milagro de sacar de hacer con una costilla de barro barro valenciano caro a esa señora que veíamos cambiar de atuendo lujoso todos los días del año 160 me parece atuendos lujosos modelos distintos en un año sacó Libertad Digital de María Teresa de la Vega Vogue pero parecía el buite que leonado porque por encima del modelo parecía como tenía que llevar ella todo porque Zapataqueo no valía para nada y eso y ha venido bueno y en tiempos de Belloc imagínate que ministerio como era aquello Mister X Elgal Roldán tal bueno pues aparecía así oye la cogió Monereo la planchó la arregló y ahora aparece su nieta pues tan ricamente Libertad me parece muy bien con su cara y con su hijo lo que le dé la gana y está tan rica está hombre está desconocida claro pero esto pero eso es la cosificación les parecerá cosificación cosificación pues viva la libertad y que cada cosa haga lo que quiera ella no tiene derecho si denuncia la cosificación no tiene derecho y la Monereo no no es la mañana bueno que hay muchos ladrones evidente que no tienen propósito de mierda tampoco necesitamos una seguridad real física y lo que nos gusta esa demostración totalmente gratuita de la alarma con detección anticipada que evita precisamente la entrada del ladrón en nuestro hogar y que la solicitamos llamando al teléfono 900-130-900 se acabó la cuesta de enero se acabó el costalón el costalón y la barbacana de febrero pero estamos ya en marzo y el corte inglés sigue ofreciendo cosas pues seguimos ofreciendo cosas oye aunque hace frío el aire acondicionado que el calor llega así de un día para otro sin avisar y si lo tenemos me gusta el corte inglés cómo cambian los filtros sí, sí que puede ser una odisea para cualquier persona de a pie pues todo yo como soy un poco cortado y estoy en otra cosa y no me entero hasta que ya me dice un día el corte inglés que nos siguen dice mucho pero cada año usted no dice nada yo vengo en marzo y le cambio el filtro ahí está es que es ahora pues me haría usted un gran favor porque había descubierto que no era un filtro es que era una especie de lienzo negro digo lo mismo aparece aquí en la foto de José Bono o cualquier cosa vete tú a saber en fin cosas inconfesables bueno pues oye desde entonces cada año calor, frío lo que tiene que ser efectivamente pues además lo financias en 24 meses el aparato y luego tienes un 10% en la instalación y un 25% en el equipo de aire acondicionado más cositas 15% en lavadoras y lavas secadoras a partir de 349 euros y luego 100 euros de regalo en convertibles HP a partir de 999 euros son Tecno precios mucho más que buenos precios en el corte inglés muy bien tenemos que hacer una pausa si hay un tema que se queda un poco ahí aparcado hoy pero que la verdad es que ocupa espacio en las páginas de nacional de los periódicos que es como se levantó ayer Pedro Sánchez de la silla bueno no él en concreto porque él no está en el congreso hay que recordarlo quizá por eso él renunció engañado por Pachi nadie en algo tan importante él renunció al congreso como el pacto por la educación después de que sucediese lo mismo en la justicia y ya vemos lo que está pasando con las pensiones hay que decir que él se levantó pero ¿quién lo sentó? Don Cobardiano Mariano Rajoy que prefirió pactar con el PSOE para puentear a ciudadanos y ahí el resultado de su astucia cuando cosas tan importantes están en juego y aquí el juego que parece que nunca 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 nada importante se ha podido acordar con el PSOE nunca excepto en la época en que hubo un PSOE cuando estaban Redondo Terreros y Paco Vázquez Enrique Mújica etcétera que se pudo acordar una política antiterrorista salvo eso que cuando se cargó Alice Briand en compañía de Ben González se cargaron a Redondo Terreros se acabó desde entonces con el PSOE no se ha podido contar para nada porque no olvidemos que el pacto antiterrorista lo firmó ya Zapatero mientras estaba negociando y lo escribió Rubalcaba lo escribió Rubalcaba y lo firmó Zapatero mientras estaban negociando egigureando egigureando la conducta en varios periódicos lo que ha hecho Pedro Sánchez y también bueno la reaparición de nuevo coincidiendo con la promoción de su libro de Santi Vila hoy entrevista en El País en La Vanguardia oye que Rajoy no hizo lo que tenía que hacer para parar el golpe que le echa en cara y también lo cuenta en el libro por cierto que Rajoy cuenta la negociación con sus amigos del PP para intentar parar la DUI cuando decíamos es el candidato de Moncloa hombre exageras por mucho que exageres en la Moncloa siempre te quedas corto se doctoró con un estudio sobre los extremismos curiosamente se doctoró quiere decir se vacunó y bueno estudió en el mismo colegio que Albert Rivera en Granollers este es el clásico farsante que te vende la mula ciega y que compra los catetos de Madrid la cateta de Valladolid este fue el candidato de Soraya y convenció a Mariano de que este era el futuro el nuevo Puyol pero todavía mejor ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué vas a estenir? el candidato de Soraya ha sido este luego fue Marta Rubira ahora es el Sartadi fue IZ ahora es el Sartadi fue IZ en la campaña electoral fue IZ y de qué manera se nota que el PP tiene un plan no se salva ninguno desaparecer de Cataluña bueno ese plan ya ya lo ha conseguido está ahí es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Sol te ofrece la información del tiempo bueno hoy el día está raro no solamente en lo político y tal luego vamos con lo de Camps ayer que creo que estuvo majestuoso se ha empeñado en que Arcadi Espada me han dado dos ediciones estaba Arcadi Espada en la comisión en el congreso estuvimos aquí entrevistándoles sobre el libro lo importante del libro no es lo que diga de Camps que dice poco y que cree en él que era un buen presidente y tal eso es falso quiero decir que no es verdad que se equivoca Arcadi porque todos cometemos errores ahora lo fundamental del libro que es como el país se convirtió en una máquina de destruir mintiendo todos los días durante 169 portadas en tres años con la historia de unos trajes que había pagado Camps sabiendo el país que mentía sabiendo el instructor Garzón que mentía Garzón Garzón que rima con corrupción y el instructor Flors sabía Flors o sea Flores sabiendo que mentían como lo machacaron lo trituraron lo destrozaron hasta que al final para no reconocer que él no había dejado de pagar nada y no haberle prefirió renunciar es terrible pero no por el valor de Camps yo creo que Camps era así un tío nefasto para Valencia porque es el que empieza la campaña de catalanización real que él llama valencianización pero bueno y por otras razones pero es igual podría haberlo hecho bien mal o regular a lo que nadie tiene derecho es a lo que Alice Briand lleva haciendo muchos años que lo hemos pasado todos pero es la primera vez que en un caso tan pequeño y además absolutamente falso le demuestra con 169 portadas comentadas y ahí es donde Arcadi está genial o sea cada adjetivo cada O cada I cada mayúscula el tío te la glosa aquí la puñalada aquí el golpe de alfaje aquí el cachiporrazo aquí la patada en el bajo vientre todo trampas todo mentiras bueno pues ahí creo que le brillaba la calva bueno es un animal sigue siendo un animal político es hay que reconocerlo bueno el caso el caso es que bueno mientras llega a eso que lo vamos a comentar ahora la presidencia nacional a lo mejor no le brilla tanto no no es lo mismo ante un juez que ante unos políticos que jamás deberían convocar si esto está en curso en una estamos en un proceso judicial pero que es eso de que los parlamentos sean la pasarela cibeles de yo también soy Farreras porque en el fondo es al rojo vivo y al rojo blanco o negro o verde no hombre no los jueces están para juzgar y los periodistas no digo Farreras Gorilas está para decir que había terroristas con tres capas de calzoncillos en los trenes del 11M que todavía no lo has explicado Antonio se ha convertido en una justicia paralela las comisiones del Congreso es una justicia paralela en una injusticia de un determinado caso nada más solo contra el PP porque Don Cobardía no quiere porque si no eso se acababa ya ha tenido mayoría absoluta para acabar pero bueno mientras el tiempo está incierto como las opiniones de Mariano hoy no se sabe muy bien si vamos a tal pues ya les digo yo que mañana va a volver a llover hoy estamos en entreacto solo va a llover en Galicia porque entra otro frente de lluvios ahora en Madrid tenemos 5 grados nos iremos a unos 11 o 12 grados pero la máxima está igual que estos días en las dos capitales canarias 24 grados y la mínima en Soria y en Burgos clásicos del pelotón del pasmo no es mucho 2 bajo 0 pero es que está lloviendo y cuando llueve la sensación de la humedad es terrible pero es es una sensación térmica pero la temperatura es más alta que eso sí es así porque así es esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo hey hola si tú el que está escuchando eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo si has contestado que sí alguna de estas preguntas eres de Repsol Autogás más de lo que crees Repsol Autogás el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional infórmate en autogás.repsol.es es la mañana es radio bueno antes de acercarnos a la bolsa para no incurrir en el analfamatismo que es el analfabetismo de los políticos que se meten a la economía y no saben hacerla o con un canuto se puede estudiar para aprender economía sí además lo pueden hacer en un año estudiando todas las escuelas la de Bloomington la de Chicago evidentemente también la escuela austríaca porque es la escuela de negocios online de Madrid Manuel Ayau Oma quien imparte este máster en economía que como dice Juan Ramón Rayo cuando habla de este curso en el que él es uno de los codirectores es un año en el que te pones como un toro en materia económica y aprendes absolutamente lo del toro es referencia a Wall Street naturalmente siempre que haya un toro por cierto un toro regordido y que no aceptaría un veterinario en las ventas seguramente no pero Wall Street ahí está ahí cuela brilla brilla sí sí bruñido está ahora ese toro en las ventas no pasa bueno pues para aprender economía como digo en este máster de economía de la escuela de negocios online de Madrid Manuel Ayau Oma tienen que llamar al teléfono 91 172 23 94 91 172 23 94 o entrando en www.omayau con dos m's e y punto com bueno y la bolsa bueno pues el IBEX 35 está dejándose en este momento un 0,3% está en 9.557 puntos según nos muestran las pantallas de Infobolsa la actualidad de los mercados nos dicen los especialistas la está marcando esa defensa de los aranceles que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos y de la dictadura comunista china o sea no está dejando ocasión de dejar en ridículo pero es verdad que Obama ya en Cuba ya lo dejó a la altura del betún pero este ha profundizado de hecho uno de sus principales asesores económicos Gary Cohen ya le ha dejado por imposible vamos por no estar de acuerdo en absolutamente nada de lo que está haciendo no pero si es que además está diciendo una cosa de la contraria pero defender la dictadura comunista china 1400 millones de esclavos o sea pero por los clavos de Cristo esto salvo Obama en Cuba y él ahora en China nadie nunca ningún presidente de los Estados Unidos se ha defendido de una tiranía jamás habrán apoyado algunas episodicamente pero defenderlo públicamente jamás y este tío este zanahorio el tío este que si es que eso no es pelo yo he llegado a la conclusión de que eso sale de alguna patata de Ohio un boniato es boniato es un pelo color boniato un anaranjado boniato no es exacto la calabaza es muy noble para ese es como el maíz es raro son unos pelujos raros pero un color boniato pasadillo es difícil de entender en términos políticos y de defensa porque China se está convirtiendo en una amenaza para Estados Unidos económica comercial se va a convertir la primera potencia naval y dices ¿por qué lo hace? porque le da miedo porque tiene su deuda ya pero teniendo la deuda la ha tenido siempre el mayor comprador de bonos de americanos era China ahora con Obama y con Bush y Obama y Bush no se achantaron de esa manera con los chinos Obama con Castro pero con los chinos menos cuando estuvo Hillary no cuando estuvo Hillary no cuando se fue Hillary ya sí pero el problema es que eso tener ese zumbado en la Casa Blanca con visor de repetir porque lo que tiene enfrente son las del Me Too o sea es Oprah y compañía entonces es posible que vuelva a ganar bien eso crea una gran incertidumbre sin duda entonces nosotros ayudando a los nuestros porque con nosotros oye que les den como decían en el siglo de oro y si la Ingalaterra se quiere condenar que se condene pero nosotros ayudamos a los nuestros vamos a hacer hemos hecho un curso para aprender a invertir en bolsa curso de introducción en bolsa y también en fondos de inversión un curso para los oyentes y lectores de Libertad Digital y de Es Radio y que imparten los expertos de estrategias de inversión en exclusiva para nosotros en libre mercado ya tenemos toda la información hay que correr porque quedan pocas plazas recordemos es un curso online de dos meses para aprender a invertir en bolsa y otros dos meses de soporte en el que vamos apoyando y ayudando a todos estos alumnos a aprender a dar sus primeros pasos como inversores en bolsa y muy importante también en fondos de inversión que es algo que no todo el mundo conoce no todo el mundo entiende pero que están dando muy buenas rentabilidades y es una muy buena opción para meter nuestro dinero bueno atención noticia intergeneral de la ONCE ya se conocen los conciertos que tendrán lugar en la edición de este año del Festival Noches del Botánico y como cabezas de cartel destacan nombres tan importantes como el de Nora Jones Rufus Rainwright Jeff Beck y Elvis Costello el festival se va a celebrar del 21 de junio al 22 de julio en el Real Jardín Botánico de la Complutense de Madrid Costello será el encargado de abrir el festival y otros de los artistas que van a estar sobre el escenario van a ser Simple Minds David Baer Miguel Poveda o Bomba Estéreo entre otros muchos para ver quiénes son estos grupos o cantantes que vienen las fechas y las entradas se puede consultar en nochesdelbotánico.com pero hay que decir que Elvis Costello hace un dúo con la cantante española Vega en su maravilloso álbum de canciones italianas Dio Cometiano ella canta y él maúlla sacó un esfuerzo en un idioma que supongo que él piensa que es vagamente parecido a un antiguo latín no se entiende muy bien lo que dice pero sobre todo Vega que es mujerón que además canta como una italiana pero en fin es como si Mina encima hubiera sido guapo o sea es excepcional ese álbum y él que está pues como Mustaqui con Ángela Molina o sea que iba a estar por rendido pues intenta seguirle el dúo y en Dio Cometiano la otra en plan Doménico Moduño y él como cantaba pero claro no llega no llega y es una cosa de Dio Cometiano es imposible o sea pero el álbum ese oye también que venga Elvis Costello a hacerte el dúo eso demuestra que se reconoce el mérito de Vega cantante española después de pagarle toda la boda de verte bestia ¿Has visto que ha sido novela Vega y la emoción no claro sí el amor es lo que tiene o el enamoramiento no no es que estoy un poco bueno el internet de las cosas es algo tan sencillo como poner sensores en todo absolutamente en todo lo que nos rodea recibir información y procesarla ese es el internet de las cosas fíjate que se habla de la posibilidad de que ya para el año que viene podamos tener información fiable el día anterior de si en nuestro recorrido con el coche para ir al trabajo por ejemplo vamos a tener un atasco es decir pondrán sensores digo yo en las carreteras en la M30 en Madrid en no sé en la Diagonal en Barcelona y justo la noche anterior recibiremos información sobre si el día al día siguiente va a haber un atasco fíjate en Tabarnia para detectar los tractorios por ejemplo sí sí claro claro Tabarnia que será un estado inteligente una comunidad una región inteligente dentro de España o en la gestión de residuos también también para eliminar residuos para eliminar residuos chatarra y para saber si en un contenedor hay un riesgo por ejemplo de incendio porque detecte que hay alguna sustancia alguna temperatura bueno pues esto como esto infinidad de cosas multitud de cosas se puede aplicar absolutamente a todo y en esto está apostando Telefónica al Internet de las Cosas están convencidos de que es el verdadero significado del Internet de las Cosas conectarse al futuro para que todos vivamos mejor así que si quieren más información quieren informarse en iot.telefónica.com iot.telefónica.com Bueno yo creo que como vamos bastante bien de tiempo dentro de lo que cabe porque antes de que Vanessa nos diga por dónde van los oyentes no haces el resumen de lo que pasó ayer en lo de Camps Bien el resumen es lo que hoy no vemos en la prensa lo que podría haber sido lo que podría haber sido una portada en todos los diarios hoy bueno sí que lo vemos hay reseñas en las páginas de Nacional las más beligerantes además como Valencia Plaza o incluso en las provincias critican mucho el carácter soberbio de Francisco Camps pero la realidad es que demostró que es un animal político y dejó planchado a Tony Canto que es sobre el que quizá hubiese más expectativa en su interrogatorio porque es verdad que él ha hecho interrogatorios muy duros en esa comisión Pero no él quería interrogar a Camps cuando estábamos cuando anunciamos cuando anunció Isabel González que voy a entrevistar a Arcadi a la hora tal a las 11 entonces Tony Canto le da un tuit me gusta el libro de Arcadi sobre Camps vamos sobre Camps no sobre el país triturando a Camps hay que decir que no que es que él no tenía ganas tampoco Arcadi estuvo aquí en la entrevista que le hiciste luego se fue a la comisión para seguirla en directo hoy Camps estará en la audiencia nacional nosotros invitamos ayer a Tony Canto por si quería dar explicaciones sobre lo que allí sucedió pero hay dos momentos clave con los que desmontó prácticamente a todos los diputados que estaban allí Camps que es el momento en el que le recuerda un pasaje a Tony Canto que compartieron no hace demasiado tiempo y otro momento en el que se refiere así a nada más y nada menos que el presidente de su partido y a la secretaria general que usted se acercara a mí me dijera usted ha sido el mejor presidente de la Generalitat Valenciana aquello me llegó al corazón bueno este es el momento este es a Tony esto en el funeral de Rita Barbera bueno Tony Canto no respondió a esta pregunta hombre es que esto es un político dice hombre eso no se usa no se usa salvo cuando está contra la pared amigo mío luego posteriormente dijo que le había resultado muy desagradable porque era un momento íntimo y personal que ellos dos compartieron y que esas cosas no se sacan en la comisión de investigación y del presidente también otras sí ese es lo que ha cambiado en el PP que los que están compareciendo antes callaban y aguantaban por el partido y ahora ya es como yo me voy a salvar y voy a decir lo que me parezca oportuno deje a quien dejen evidencia es lo que hizo ayer Camsi es lo que están haciendo todos otro gran momento cuando le preguntan sobre el Partido Popular su apoyo en el Partido Popular él dice que él sigue siendo del Partido Popular que le da igual que le digan que no que le echen o que no le echen que él sigue siendo del Partido Popular y esto es lo que piensa de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal bueno yo siento el cariño de mi partido y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido por lo tanto en cuanto yo encuentre el cariño de mi partido a mi alrededor noto también el cariño del presidente de la secretaria general y de toda la junta directiva bueno hay que decir que este es el partido que por su culpa se crea en Bulgaria Capital Valencia porque los que crean ese partido manipulando los avales son el joven Arenas y el siniestro presidente Francisco Campos son ellos los que liquidan el Partido Popular los que avalan la eliminación de María San Gil los que con Rita Bárbara cambian de bando y se pueden escupir a Aznar son ellos las víctimas del partido de unucos de cobardes de logreros y de sorayos que ellos crearon incluso se visibiliza ahora que está tan de moda el Palabro en ese congreso de Valencia que yo estuve cada vez que la delegación de Madrid por ejemplo hace una propuesta o la del País Vasco al frente de la cual entonces estaba María San Gil y no lo que hay ahora en bloque se levantan los andaluces y los valencianos liderados en bloque pero en bloque es una cosa muy visual para rechazarlo y para imponer el modelo búlgaro este de PP que será pronto sustituido por ciudadanos porque ahora lo hablábamos antes de entrar el relevo de Rajoy va a ser Rivera bueno las juventudes inevitablemente bueno pero hay que hay que recordar otra cosa o sea yo he entrevistado y he entrevistado y he visto bastantes veces a Camps siempre me pareció una mediocridad una nulidad obediente a Zaplano bueno hasta que se revela no no hasta que lo nombran el principal problema de Camps hasta que lo nombran hasta que lo nombran como Rajoy con Aznar un traidor redomado que además cambió por completo yo lo he entrevistado varias veces y hemos hecho programas con él en Valencia defendiendo la igualdad del castellano y el valenciano no el catalán del castellano y el valenciano que era la política de Zaplana en el mismo momento en que lo nombra sucesor cambia por completo y hace la jura su jura del cargo exclusivamente en valenciano es decir excluyendo la lengua del 70% de la población de la comunidad valenciana ese es Camps el mismo que me estaba diciendo a mí pero no una no dos no catorce veces y siendo consejero de educación y cultura exactamente lo contrario que no se queje que no se queje de esto y el gran mal es Zaplana no hombre no el mal eres tú que eres un traidor redomado que has traicionado a tu partido cuando era algo ¿quién crea al PP? el PP lo crea a Zaplana o sea ¿quién crea al PP a nivel nacional? lo crea Aznar Mariano no ha creado nada y Camps no creó nada los van a enterrar eso sí por supuesto los van a enterrar naturalmente pero cuando ahora él se ve atropellado vejado insultado abandonado es el partido de traidores que tú creaste Paco eres tú el primer responsable con el joven Arenas porque no había ningún apoyo en el partido a eso si no lo hubierais manipular el joven Arenas y el joven Paco Camps que vio la ocasión de ser el el antizaplana y con Gallardón y el joven Arenas montan la liquidación del PP estamos viendo el resultado ahora 10 años después de lo que pasó en el 2008 es que el gran legitimador del nacionalismo en Cataluña ha sido el PSC pero el gran legitimador del nacionalismo en Baleares en Valencia ha sido el PP sí señor Matas y Camps aquí vamos a recordarlo todo bueno y los oyentes por donde van Vanessa pues Rajoy el bien queda poda hoy una de nuestras oyentes al presidente del gobierno y nos dicen que si es capaz de vender a sus ministras como no va a hacerlo por ejemplo con Cataluña que por cierto es el otro tema que nos ocupa hoy en El Contestador Es la mañana de Federico Es Radio Bueno vamos a ver dices que los oyentes no encuentran no encuentran valeros a Don Mariano no y además hay un aplauso generalizado en El Contestador a esos empresarios alemanes que ayer reprendieron a Torrent y hay críticas implícitas y explícitas a los empresarios españoles que no han sabido hacer lo propio el nivel de cobardía de Rajoy es increíble o sea es capaz de vender por un plato de lentejas incluso a gente de su propio gobierno por quedar bien el bien queda lo vamos a llamar En relación al asunto catalán hoy si el juez Llanera decidiera dejar en libertad al delincuente que se saltó la ley el gobierno en pleno creo yo debería dimitir por haber dejado llegar esto tan lejos tómese como ejemplo la reacción de los empresarios alemanes gracias es que alucino tienen que venir los empresarios alemanes a decirlo las cosas claras esto que país que país a mi me parece que esto del cambio de la sede social de las empresas catalanas es un camelo lo único que hacen es en realidad utilizar Madrid como un paraíso fiscal y la sustancia verdadera sería el que cambiasen la localidad de la producción eso si quería sería deslocalización bueno vamos a ver esto que plantean es verdad que hay una gran confusión a propósito de los cambios de sede social y de sede fiscal decías Cristian que ya hay abogados para variar que también como el buitre leonado hacen presa en los despojos de lo que es todo el sistema económico que está muerto en Cataluña y hasta que eso no cambie pues imagínate entonces ¿qué te cuentan ahora? no está explicando que es conocido en Barcelona que en los despachos de abogados empresarios catalanes van a sus abogados para consultar cómo se puede hacer el cambio de sede social etcétera etcétera y fiscal al mismo tiempo que piden hacer donaciones a las asociaciones civiles catalanistas a la ANC a Omnium etcétera es decir el tributo porque te perdonen la vida el pie a cada pero aunque no tenga efectos que alguno tiene el cambio de sede claro que los tiene el problema es ya no lo que se va sino lo que no va a venir en mucho tiempo y lo que no va a volver ¿quién va a meter un duro en Cataluña? aquí hablamos con el de Freixenet y con otros empresarios de verdad de los de verdad y entonces decían mira y yo lo he hablado con gente los importantes no hay marcha atrás cuando una empresa cambia de sede social o fiscal después va la fiscal o social después va la plantilla y la empresa no vuelve nunca nunca porque si es un territorio maldito porque además luego se dejan muchas historias gente que despide se acabó y se han ido decían ahí los alemanes tres mil tres mil confesado y todos los autónomos y particulares que han cogido la Renault Kangoo y se han largado a Zaragoza esos no constan en ningún lado pero nosotros nos han venido empresarios pues por ejemplo que son del de Club Libertad Digital que tienen 20 empleados y dices que no nos podemos ir nosotros no podemos despedir a 20 y trasladar nuestra sede a Zaragoza o a Madrid pero en cuanto podamos por supuesto que lo haremos porque en los próximos años son como ahora pero mucho peores económicamente van a ser peores se han roto todos los lazos comerciales que había en apenas tres meses de lo que pasa es que todavía no sabemos en qué lugar estamos pero que esto está muy mal está mucho peor entre las responsabilidades compartidas a ellos también les corresponde su parte aquí hay mucha gente que tenía que haber levantado la voz hace mucho tiempo el gobierno y los empresarios que han tenido que tienen sus asociaciones que tienen sus círculos que tienen sus canales de expresión y que tienen su poder económico para ejercer una influencia ahí y lo que han hecho ha sido someterse pagar y callar hasta que les ha pillado el toro pues vienen ustedes a haberse levantado antes y llevárselo porque claro antes citaba el caso de Rodés el gran amigo de Polanco el gran socio el amo del puente aéreo cuando Miquel Roca fue apartado para que se dedicara a hacerse millonario por Puyol bien o sea Rodés y compañía le dan que es la banda de Godó que está en el puente aéreo el país la vanguardia que es el verdadero puente aéreo del poder en los últimos 30 años en España el puente aéreo Prisa Godó ese es el verdadero puente aéreo le dan una constitución española enmendada al príncipe de Asturias que se niega a recogerla que se niega a cogerla y ahí están Leopoldo Rodés por cierto el tío carnal de Asunta Serna porque Asunta Serna se llama Asunta Rodés pero pero esta esta casta que es castuza es la que ha estado favoreciendo el separatismo sacando tajada porque naturalmente el chollo político se traducía en beneficios económicos a largo plazo era ruinoso bueno hoy publica Libertad Digital un artículo muy interesante sobre los periodistas que estaban también en ese pesebre y en ese proceso es que cuando se abra esa olla empiezan su lectura cuando se abra la olla de la corrupción en el periodismo y en los medios de comunicación si es que se abre el hedor va a ser insoportable la información judicial que recoge todos los medios catalanistas todos hasta la última hoja parroquial el último panfleto deportivo de un pueblo de mil habitantes a la Cataluña profunda está financiado por la Generalitat pero ya es malo que te den dinero ahora que te creen para colocar a los amigos ya es el colmo de la corrupción es que además ¿quién crees que está financiando la estancia de Puigdemont en Bruselas? él cobra creo que su sueldo como diputado son 2.500 3.000 euros y solo el alquiler de su mansión vale 4.500 como lo está financiando lo está financiando el empresariado catalán a través de donaciones opacas o a través de sus canales o el contribuyente español vete tú a saber el contribuyente español lo que hace es garantizar su impunidad claro exacto o sea que es lo que están haciendo y lo que decía este oyente al principio y si el juez se empieza a llamarle Llanera es que llamarse Llanera es llevarla a contar el idioma o sea lo normal en español es Llanera Alma Llanera ¿qué canción? bien pero dice ¿y si lo suelta tendría que dimitir el gobierno? no el gobierno tenía que haber dimitido el 1 de octubre por la noche y convocar elecciones generales o sea pero inmediatamente es decir nos han engañado hemos hecho el ridículo el CNI ha fracasado hemos ridiculizado a la policía nacional los mozos están en el golpe Soraya no ha entendido nada no ha querido saber nada estaban avisados si todo viene del atentado de las ramblas si el ensayo general igual que la eliminación del PP del poder fue el 11M que por cierto dentro de dos días se cumple el aniversario este fin de semana este fin de semana pero mañana o pasado el viernes estará con nosotros el hoy Morán pero nosotros no nos olvidamos del 11M el 11M fue la coreografía de un golpe de régimen y ahí empieza todo pero es que el golpe en Cataluña la coreografía es el atentado de las ramblas y además se escalcava el 11M son confidentes de la policía todos de los mozos de escuadra y alguno el jefe limán del CNI para variar la misma historia avisaos requeteavisaos no dejan de salir más papeles que estaban avisados y en que se convierte aquello en la proclamación de los mozos como el ejército popular de la república catalana que es lo que sale de allí homenaje al islam que nos ha permitido crear la república catalana insultar al rey bueno que le podían haber roto la cabeza porque la inútila de la virreineta Soraya y el inútil de Rajoy dejan al rey indefenso como lo dejaron en el Mobile World Congress otra vez la misma historia rodeados de mamarrachos con el churro amarillo ahí esto que es pues que tenemos un gobierno que ni es gobierno ni es nada pero esa historia como ahí es que está diáfano o sea tú te pones a mirar y vamos a ver versiones del del 11M catalán del atentado de las ramblas las de Trapero las de Forn y las de Puigdemont versiones nadie avisó nunca a la generalidad Soraya filtra porque Soraya como es tan inteligente ella está convencida que es muy inteligente más tonta que echar en cargo pero ella cree que es muy inteligente entonces filtra el periódico de Cataluña periódico fiable por excremencia o sea periódico a la izquierda charnega separatista etcétera bueno y hoy aquí mañana ya IGETA es el IGETISMO bien entonces filtra el documento que demuestra que la CIA les avisó que es textual y les da una fotocopia in a street named la Rambla is seguro tal cual atentado como sucedió exactamente así y sale Puigdemont sale Forn y sale Trapero a decir que eso es mentira y que lo ha creado el director del periódico de Cataluña y el director del periódico de Cataluña como está en el ecosistema de la basura va y se rila y se arrepiente y el otro día vuelve a aparecer ya el original que por supuesto que era verdad no han procesado por eso pero si es evidente que hay una serie de responsabilidades gravísimas esa puesta en escena yo recuerdo porque lo vi en televisión estaba en Francia y digo la Virgen bendita estamos en el 11M esto es otra vez cercar las sedes lo del cerco del rey en aquel y usted estamos otra vez en lo de cercar las sedes estos van al golpe era evidente el canto a los mozos de escuadra que era evidente que habían fallado en la prevención no sabíamos hasta qué punto oye se convierte en la plataforma de trapero que es cuando va a dar ruedas de prensa con la pistola al cinto pistola al cinto el único que ha aparecido en público ha sido Yasser Arafat y el Che Guevara en la ONU porque ahí entra cualquier malhechor pero nadie ningún policía ha ido nunca a una empresa con una pistola al cinto lo que pasa es que el pueblo español reacciona de otra manera esta vez y el rey también por el rey por el rey pero los catalanes no bueno los catalanes también un millón de personas un millón de personas salieron gracias al rey gracias al rey pero no gracias al gobierno y ahora sabemos porque se están publicando todos los datos de hasta qué punto el CNI sabía perfectamente quién era Limán pero cómo no lo va a saber si a un tío que anda oculto que era el de logística de los mozos le habían avisado desde Bruselas dos años antes le avisaron de este tío y luego resulta que trabajaba para el CNI y cuando Ciudadanos pide una comisión de investigación todos los partidos se niegan es más insultan a Girauta claro porque están pillados lo llamativo es el contraste entre la reacción de la sociedad española por ejemplo cuando los atentados de Atocha que hizo caer un gobierno y la reacción de la sociedad catalana que no ha pasado absolutamente nada aparte de divinizar a los mozos de escuadra es la reacción totalmente contraria la sociedad española reaccionó al revés la sociedad española el 11M reaccionó al revés hizo caer al gobierno víctima de ese golpe y encumbró al gobierno que se beneficiaba de ese golpe y lo primero que hizo ese gobierno fue ignominiosamente sacar a las cuatro soldados que había en Irak sacarlos ignominiosamente abandonando a sus aliados e instar por boca de zapatero a otros países a hacer lo propio o sea que la reacción fue por un estilo dejadme hacer una pausa pues hablaremos con Eloy Morán de esto porque por supuesto el monumento al 11M está abandonado como don cobardiano se va a esmerar en eso además recuerdos pasas por allí es lamentable lo recuerdo a él por la noche de la jornada de reflexión en el sótano de Génova 13 diciendo soy Mariano Rejoy soy soy el candidato del partido esto es intolerable eran las 10 estaba el partido tan mal que no había conexión entre el candidato y la Moncloa estaba tomada por la SER que es la que toma la SER es la que toma Génova ahora presume Pablo Iglesias Pablo Iglesias no toma ni café eso lo hace Ferreras los servicios informativos y los de deporte que por cierto son los que están ahora en la COPE tampoco es de extrañas una pausa es la mañana de Federico es radio es la mañana es radio bueno vamos a ver Enya recomiendanos cosas del corting pues mira calidad y buenos precios ya lo sabéis pero sobre todo cuando llenamos el carro de la compra de la cesta pues esto sobre todo se agradece más de mil artículos con la segunda unidad al 70% de descuento droguería alimentación en fin más de mil productos al 70% de descuento y puedes hacerlo por teléfono por internet directamente desde el móvil son todas las comunidades de Hipercor y del supermercado del cortingles vamos a ver Juan Pablo Polverino ¿sabe qué novedades acontecen en la ajetreada vida política? pues algunas reacciones de algunos de los afectados directamente por la noticia del día en las portadas el requerimiento de Hacienda para que se detallen los pagos a empresas personas y entidades afines al proceso independentista desde el año 2015 perdóname solamente por una por curiosidad ¿por qué ahora? ¿por qué no? antes ¿tú te acuerdas? porque me lo has recordado muchas veces las veces que Montoro ha dicho que estaba al tanto que seguía al día al mes y que ni un euro del FLA estaba sin controlar y ahora resulta ahora resulta es que me he leído esta mañana el requerimiento que falta acordarse de la madre que lo echó al mundo a la tía que se niega a darle los papeles dice en la tal.cat usted tiene que entregarme los papeles ahora los pide Montoro ahora y es ahora cuando por ejemplo han llamado esta mañana en Cataluña en radio a Jaume Rouris el propietario de Media Pro y después de haber escuchado sus respuestas no tienen no tienen despedido sus respuestas ha comparado la forma de actuar del gobierno con la época de la segregación racial en los Estados Unidos dice ¿pero eres el del Ku Klux Klan o el negro? dice como cuando se dividía la gente por su color en los autobuses a su entender buscan que la gente tenga miedo que quien quiera respirar mucho más de la cuenta los tendrá detrás una campaña político-policial ha sentenciado para salpicar a la Generalidad de Cataluña y buscar el Ku Klux Klan catalán el Ku Klux Klan catalán o sea es él él que lo representa y la segregación lingüística por supuesto y la Generalidad de Cataluña se dedica a eso tiene narices que un nacionalista critique o ponga el ejemplo de la segregación que viven de eso que viven de eso muy destacadas también las declaraciones esta mañana de Roberto Bermúdez de Castro es el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales hablando de la casilla en castellano lo de facilitar la elección en castellano para el curso que viene como que no va a dar tiempo usted se ha arrepentido tres veces de lo que dijo una vez que estaría bebido o no había dormido bien y lleva arrepintiéndose desde ese día es un sorallo es un sorallo temblequeante que es muy precipitado hacer esto Federico así que la prescripción va a ser la segunda quincena de abril dice que además tampoco es su función cambiar leyes que con el 155 gestionan el día a día el próximo que no da que no se puede que no da tiempo este es un día de muchísima actividad en el Congreso se reúne la comisión del Pacto de Toledo hay otra comisión la que debate el modelo territorial de España día interesante porque van a dar datos los representantes de los empresarios de los autónomos y funcionarios y tal pero lo más interesante está bien las propuestas que se van a aprobar en el Congreso para mejorar dicen la financiación de los partidos políticos claro mejorar hay tomate aquí porque es interesante bueno porque al final todos los partidos están de acuerdo en que se tiene que mantener de manera pues la subvención pública un nivel suficiente etcétera etcétera de fondos públicos pero difieren en qué hacer con los fondos privados la mayoría pide incentivos fiscales para los donantes salvo Podemos que prefiere las micro donaciones a través de nuevas tecnologías y queda en el aire también el control a través de nuevas tecnologías de Venezuela porque es más difícil y de Irán en el control de las fundaciones de los partidos políticos que ya sabemos lo que han hecho algunos partidos con fundaciones no vamos a hablar de Convergencia del caso Palau y todas estas cosas no porque hombre así que así que ahora pues mira lo del capirote le viene bien a Robres porque en realidad lo mejor sería que se tapase no solo la jeta sino el comportamiento le pillan este es el que organiza es que me ha puesto una demanda aquí no que la inadmitirán porque yo conté en la columna del mundo digo hombre este tío que es el que lleva en una columna en una furgoneta de con los cristales tintados de negro digo como en la serie Narcos que los ves que se lleva a Escondidas a Jonqueras a Pablo Iglesias y a Domenech el golpismo el golpismo y el golpismo a medias se los lleva a su casa para crear la estrategia que vuelve otra vez a la carga y que hace este tío si es un empresario de la comunicación organizando una tenida llevándose a los líderes políticos en furgonetas con los cristales tintados y este sujetillo que eso sí es multimillonario pero cree que después de haber sobrevivido a Gallardón a Cebrián y tal me voy a Medrentario por una querella Roures no tienes ni para trasplantes o sea pero este sujeto sigue libre y sigue cobrando y llevando la imagen del Real Madrid porque no hay decoro en España efectivamente porque si hubiera decoro este tío como todo mediapro estaría intervenido porque es clave en el golpe de estado esencial pero no porque lo digan los papeles porque lo vemos todos los días pero el jefe este es el jefe político de Antonio García Ferreras y la cobertura del golpe en Cataluña la hace la sexta que es la creada ilegalmente por Soraya San de Santa María al servicio de este sujeto del Roures hace un par de semanas entrevisté a uno de sus portavoces políticos que es Joan Coscubiele le pregunté exactamente bueno, ¿cómo se puso? empecé la entrevista preguntándole por eso porque era la noticia del día y me dijo no te voy a contestar a eso y yo le dije ni a nada más hombre, por favor llegaron a una furgoneta con los cristales tintados que da la sensación de que algo había de que algo había o que al menos lo querían mantener en incógnito en fin y no, no se negó rotundamente y bueno la entrevista fue fue en Vietnam la entrevista yo la comentaba el otro día con Pedro Jota digo oye ni un dentista sin anestesia pero ahí estuvo Cristian aguantando a este le aplauden o sea están en Barcelona en tal estado de necesidad que sale un comunista podemita es decir la deyección de la excrecencia de la ruina de la inmoralidad 100 años de comunismo 100 millones de muertos 110 camino de 115 que siguen contando muertos chinos y va y le aplauden le aplauden porque no aplaude al separatismo pero si el separatismo es comunista pero si lo han hecho el PSUG si todo el diseño es comunista pues yo lo aprovecho pero lo hacen los comunistas del PSUG en fin bueno y en la crónica rosa hoy revistas a ver si tenemos revistas pero estamos aquí muerdas de risa porque ha colgado Thor Chris Hemsworth no sé si se puede decir porque estamos es machista a lo mejor que yo diga que estamos todas babeando porque ha colgado de un vídeo surfeando con su hijo a lomos o sea su hijo a la espalda mira que os gustan las mujeres de eso de el macho alta con la criatura a lo mejor es un piropo y no lo puedo decir en antena entonces perdón pero patriarcal esto que está ofendido lo siento aquí dilo 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 lo que tengo que decir Rodres estará muy ofendido lo que tengo que decir Federico es que es genial esta semana porque cada revista apunta hacia un sitio no tiene nada que ver ninguna de ellas es como el PP genial entrevista bueno genial exclusiva con Mar Flores hablando de esa poquita cosa que era Elías Sacal la verdad es que no lo dice exactamente así ella ella habla bien pero efectivamente luego en el texto pues se habla de la poquita importancia que ha tenido para ella esa relación demoledor ya con eso no hay que decir mucho más hablaremos por ejemplo también de la venta del Lerele fíjate Rosario Flores había comprado la propiedad a su familia que estaba troceada por herencia y se muda a vivir al pintor Rosales y ha decidido dejar atrás la casa y tenemos una semana muy judicial mucha cosa judicial porque tenemos por ejemplo a Alba Carrillo que habría ganado a Fonsi en los tribunales de cara al tema de la custodia del niño tenemos a Pepe Navarro que ha demandado a su ex pero no su ex 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 sino su última ex y la quiere echar de la casa en la que vive con sus dos hijos la mala fama que tiene Pepe Navarro al final se va a cumplir no parece que sea muy majete y luego una que me ha sorprendido muchísimo Mónica Cruz ha sido demandada por su última empleada del hogar porque dice que la sometía por ejemplo bueno aparte que no tenía contrato en la seguridad social cosa que me recuerda algo de la familia Bardem dice por ejemplo que tenía que trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche y luego además hacer turno especial de esperarla hasta las 2 de la mañana para abrirle la puerta y sacar a pasear a los perros cuando su hermana Penélope secunda la huelga del 8M y tal y es secundada a su vez por su marido saben de lo que hablan claro yo tú mi hermana son chungas por lo que leemos en la demanda porque la ponían ahí amenazándola de te vas de España te vuelves a Colombia Colombia además nada menos que se estrena es que se estrena el viernes es que es la tercera versión de elogio a Pablo Escobar a ver que yo no digo que la cosa sea un poquito interesada el momento de la publicación pero wow no pero si es que no falla pero vamos a ver dime que presumes la primera la alzadora de bienes por excremencia de Madrid es su alcaldesa que para no pagar a los empleados de su millonario ex millonario porque quiso engañar a los chinos irse a China a engañar a los chinos o sea por los clavos de Cristo no los engañas de aquí se ha despejado la agenda Manuela Carmen bueno y entonces se alza los bienes para no pagar pone el marido todos los bienes a nombre de Manuela Carmena y Manuela Carmena se los lleva al espinar y un juez amigo dice que que terrible el alzamiento de bienes que hay que ver que mal está la clase obrera en Madrid pero que como no es su jurisdicción archiva el caso en lugar de devolverlo a Madrid se metan en la cárcel a esta tía y al marido bueno pues todo eso en la crónica rosa es la mañana es radio ¡Suscríbete al canal!